hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con otro capítulo más de Creed Autosport quiero continuar porque me quedo con esa espinita del anterior que he de sexto hola y pues he quedado con esa vamos a ver qué sucede esta vez también había prometido una repetición que no sé yo voy a tratar de hacer algo novedoso en mi canal novedoso en mi canal pero sí que he visto por allí y me dio una buena idea y vamos a ver si lo podemos hacer vamos a salir de tercer lugar vale voy a tratar de poner en una ventanita la repetición que luego estará vamos a tratar de llegar un poco lejos son cinco vueltas y esta vez hay que hacerlo mejor 16 ah tercero era en la clasificación bueno esto tiene una curva súper peligrosa hacia la izquierda que yo recuerdo ahí está uy ahí he pasado yo no sé cómo no sé cómo aquí me penalizan porque lógicamente he salido fuera uy es que parece una pista de karting esta pero es bastante rápida y como dije en la anterior me quedé con la espinita que llegué de sexto lo podéis ver en la carrera anterior voy a poner luego el link aquí abajo pero quiero llegar en el podio por supuesto sin chocar mucho sin hacer trampas es que no me recuerdo mucho de la pista solo sé que la primera curva era muy peligrosa hacia la izquierda y así fue vamos vamos Alex vamos vamos Alex vamos no me recuerdo por dentro bastante limpiamente ah bastante luego lo podemos ver en la repetición espero que no haya ningún accidente por lo menos de mi parte vamos 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 por dentro uy me alcanzó ahí un poquito salir mejor ahí está donde está la curva peligrosa hacia la izquierda pasa que si me meto por dentro peligrosísimo veis incluso me pueden dar a mí uy sale mucho me está costando un poco eso no me puedo alejar mucho de la cabeza bueno señores si os gusta un like ya sabéis este y cualquier comentario podéis hacerlo yo no es que sea el mejor del mundo no estoy enseñando a jugar solo me divierto haciendo lo que me gusta que es jugar y tratar de llegar al podio eso es una meta uy no me penalizaron ese me lo lleve por delante tercer lugar tercer lugar y no tengo ni una alerta de daño en el coche la he puesto vamos este lugar está en el 15 mi compañero me estoy alejando del primer y segundo puede ser tercero pero uy se me ha ido muchísimo ahí muchísimo muchísimo se me había ido no me puede andar no puede ser no puede ser no puede ser iba tan bien bueno no pasa nada podéis ver la repetición se me ha ido mucho el coche en esa curva mucho y eso que no tenía daño pero voy a tratar de remontar no importa en tercer lugar vamos vamos por aquí vamos a intentar pasar a este por dentro no sé si es por la arenilla o algo pero patina mucho oh no y encima me penalizan vamos 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 12 vamos a tratar por lo menos de ver si alcanza otra vez en la cabeza ahora si quiero un accidente de los de adelante pero no los quiero cancelar yo por supuesto vamos vamos adelante pasó algo veo humo no fue aquí donde me salí se me fue mucho venga venga 10 10 venga Alex puedes 10 posición 10 y estos están juntitos vamos 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 están juntitos 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 4 4 4 5 8 9 9 10 6 5 6 5 6 6 6 6 7 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 6 8 9 9 9 10 13 14 14 15 15 15 15 15 160 15 16 15 16 18 18 19 19 19 20 Y bueno, es un mini vídeo corto para que lo disfrutéis. Nos vemos gente, pasadlo bien, así que chao, 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 chao gente.